El 2014 fue sin duda un tiempo de grandes cambios para nuestra región, comenzando por la designación de Michel Cartes en la Intendencia, autoridad que llevaba cerca de dos semanas asumida cuando sucedió uno de los terremotos más grandes de nuestra historia el 1 de abril, seguido por un segundo movimiento telúrico ocurrido el 2 del mismo mes, acontecimientos que dejaron a gran parte de la región de Tarapacá con graves problemas. Sin embargo, a estas alturas del año, lo importante es saber poner en perspectiva lo ocurrido y poder identificar lo bueno y lo malo que ocurrió. Veamos qué opinan los iquiqueños. Ha potenciado, o sea, en parte hay que la municipalidad se haya preocupado un poco más de los problemas sociales que hay que tener entre la comunidad y un poco, y lo otro es hacer limpieza de lo que es el sector de la playa, limpiar de tanta delincuencia y drogadicción que había ahí y no se podía andar. ¿Y lo peor qué pasó? Lo peor, bueno, no sé, hasta el momento llegó aquí tan poco tiempo que no... el terremoto, lo que más les perjudicó. Lo más malo fue el terremoto, terremoto, no puede haber otra cosa peor. ¿Y lo mejor? Y lo mejor, que Iquique, la región en general, cada día está creciendo mejor, creo que somos más felices, más iquiqueños y más unidos, aquí en Iquique hay mucha solidaridad. No sé, porque hemos tenido tantos remesones que cuando no están, lo he hecho de menos. Aunque el terremoto se llevó el premio mayor a lo peor del 2014 en Tarapacá, hubo otras situaciones un poco más personales que determinaron lo bueno. Más que nada tener un buen trabajo, poder estar con toda la familia, con los amigos. Lo mejor es que a mi nieto le haya ido bien en la universidad. Al salir a las calles nos encontramos con que definitivamente los tarapaqueños no tienen en su mente algún hecho positivo que haya sucedido en la región. Es más, algunos parecían no tener memoria. Nada, 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 nada. Lo mejor, lo mejor el 2014. Está difícil. No sé, no recuerdo algo. Aunque cuesta mucho recordar las cosas buenas que ocurrieron este 2014, después del desastre de los terremotos de abril, vale la pena hacer memoria y destacar, por ejemplo, el primer lugar de la categoría sub-18 del Campeonato Mundial de Bodyboard que le devolvió el título de Tierra de Campeones a Iquique. Gracias.